Música Ok, bien, buenos días, ¿cómo están? Todos los colectividades canales, en este caso, como bien lo dijo la directora de la institución, la profesora Marisa Belán, mi nombre es la profesora Leila Alvarado, en esta institución estoy asumiendo el cargo como acompañante pedagógico, responsable de lo que es la parte de las planificaciones, de lo que se desencuerven cada día, en cada ambiente y grupo de aprendizaje que tenemos acá en la escuela. El C.I. Betty Herrera, como bien lo dijo ella, tiene alrededor de 42 años fundada, la escuela ha pasado por varias directivas, aquí tuvo un realce, una directiva que duró alrededor de 30 y pico de años, y ella pues hizo un trabajo bastante bueno en cuanto a lo que es el trabajo gerencial que se llevaba en esta escuela. Esta escuela fue fundada el 4 de marzo de 1980. Desde ese tiempo para acá, bueno, se ha trabajado con niños de la comunidad, más que todo, pero en realidad el preescolar C.I. Betty Herrera fue creado para los niños que fueran asistidos para el personal de salud. En cierto tiempo para acá ya fue asumido como institución del Ministerio de Educación, y actualmente contamos con más personas del Ministerio de Educación que del Ministerio de Salud. Pero todavía contamos con alrededor de tres personas que sí dependen todavía del Ministerio de Salud. Como bien lo dijo la profesora, contamos con tres aulas, primero, segundo y tercer grupo. Acá se realiza un trabajo todos los días de un desenvolvimiento académico y estudiantil donde estamos trabajando conjuntamente, primero, con lineamientos de manados del Ministerio de Educación, conjuntamente con la zona educativa y a través de la triada institucional que se llama la Escuela Familia y Comunidad. Acá realizamos, pues, la comunidad y la familia nos han aportado, más que todo en este año, después de ese proceso de pandemia, con colaboraciones económicas que nos han permitido a la institución, pues, cubrir ciertas necesidades para el bienestar de los niños. Porque es una de las escuelas preferidas por la comunidad. Primero, como bien lo dijo la directora, porque trabajamos en armonía de paz. Segundo, porque es una escuela sumamente pequeña. Y los niños y niñas, pues, en sus pequeños grupos de ambientes de aprendizaje, han tenido la comunidad, la medida de la posibilidad que hemos tenido para cubrir las necesidades de ellos del día a día. Ya actualmente estamos trabajando todos los días, según los lineamientos del Ministerio de Educación, con todas las necesidades educativas que emana el Ministerio, como son las áreas especialistas. Se cuenta también con una cocina, de la cual se le da alimentación a los niños y niñas cada vez que se nos da el apoyo del PAS. Y, bueno, seguimos en espera de seguir llenando la matrícula, de que se sigan mejorando nuestras instituciones, nuestras instalaciones, perdón, para seguir dando una mejor educación para todos los niños y niñas. ¿Cómo están? Yo soy encargada aquí de la parte de cultura. Esta es la ambientación, tenemos parte de la parte de la urigena. Le damos el nombre de futuro para que los niños se beneficien con nuestra cultura aquí del campo. ¡De Chamaturto conoce la escuela! ¡Alega Dios! ¡Éntra modo que no te quiero nada! ¡No estamos en medio! ¡Alega Dios! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ya está! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja. ¡Ja, ja, ja! Gracias por ver el video.